Academia Paso Fino, sede Casa Grande, Paso Fino, días de clase, martes, jueves y sábado, en la asociación de jubilados, en los horarios de seis de la tarde, nivel básico, cero, siete de la noche, básico, y ocho de la noche, intermedio y avanzado, el costo de matrícula, veinte soles, y pensión, cien soles, y con su promoción, integrante que traiga un alumno, descuento de veinte soles, dos alumnos, cuarenta soles, y cinco alumnos, la siguiente mensualidad gratis, apertura de nueva sede, descuento diez soles, alumno que acumule diez boletas de pago, tendrá descuento del cincuenta por ciento, en la siguiente mensualidad, informe, fundador de Paso Fino, nueve ochenta y dos, uno ochenta y cuatro, nueve cincuenta y dos, presidenta de Paso Fino, nueve cincuenta y cinco, uno sesenta y nueve, seis ochenta y dos, Academia Paso Fino, sede Casa Grande.